Como habrán visto los avances, tenemos un programa sumamente variadito y cargado de material, así que vamos a arrancar rápidamente, lo hacemos con moda y para ello nos trasladamos hacia Enjoy Conrad para disfrutar de nuestro ciclo Fashionably 2018. En esta oportunidad te presentamos toda la colección de bikinis de Atrévete, porque los bikinis no son solo para usar en verano, mirá. Mi nombre es Joyce Correa, estoy en Zoe Bar Conrad Punta del Este, representando a Atrévete Boutique de la ciudad de Thuy. Vine a presentarles la colección New Beach Verano 2018, una colección con estilo propio para una mujer que le gusta sentirse exclusiva. Calidad, comodidad y tecnología son algunas de las palabras que definen nuestra colección. ¡Suscríbete al canal! Trabajamos con bikinis desde el 85 hasta el talle 125, todos con protección UV. En nuestro local recibimos bikinis todo el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!